Adrenalina, acrobacias, motocicletas, música y diversión. Andrés Marín, más conocido como Muzingo, es el mayor exponente del Stun en Colombia. Top 10 latinoamericano desde hace más de 5 años, además del pionero del deporte en Colombia y Antioquia. Una suprema carta de presentación para el show que vivimos en Urrao. Estuvimos acá viendo el talento de casa y hoy en pista que estuvimos montando con mis compañeros. Se comportaron súper bien, entonces la verdad, muy agradecido con todos. El ambiente con la gente de Urrao está muy bueno, la gente respondió muy bien a la convocatoria. Vinieron con la disposición que necesitamos, que es que hagan bulla, apoyen los deportistas y les aplaudan todos los trucos que hacen. Bueno, primero que todo es un evento que no es fácil de organizar, porque son personas que son muy famosas. En este momento Muzingo Stun tiene más de un millón de seguidores, que eso definitivamente nos pone en el mapa también a nivel turístico. Con el show de Muzingo Stun, que además contó con presentación de freestyle de BMX y representantes Stun locales, se vivió una tarde inolvidable en Urrao. La cantidad de gente que se logramos reunir acá, vinieron a eso, a ver, a disfrutar de un buen evento, de un buen espacio. Los pelados que les gusta del Stun estuvieron súper juiciosos hoy en el evento. El talento es una cosa y la disciplina es otra y lo más importante es tener todas las profesiones adecuadas para practicar este deporte. Todo el deporte que les llame la atención, sea fútbol, sea BMX freestyle, sea Stun bike, sea Stun en moto, sea motocross, necesita mucha dedicación y disciplina. Todos los deportes son de entrenamiento. La constancia vence el talento. Pero más allá del show, los Stuners surraeños contaron con la gestión de Muzingo, para que la práctica de este deporte a motor se consolide y deje el estigma y la persecución de las autoridades. Como director de la dependencia de tránsito, estoy dispuesto a colaborar a que los chicos que realizan este tipo de actividades se articulen de cara a la prevención de un accidente de tránsito o de cara a la continuación de la ilegalidad de estas actividades por las vías de nuestro municipio. La intención es que estos jóvenes o las personas que practican esta actividad de forma comprometida, juiciosa, reglamentada, se les pueda brindar un espacio. Estoy donde estoy por el profesionalismo que tengo y quiero que todos esos pelados que hayan hurrado tengan ese mismo, con ese gran talento que tengo, empiezan a salir por todo Colombia y todo el país. Esperamos que se repliquen este tipo de eventos en nuestro municipio y que el Stun se siga practicando, fortaleciendo el talento y no generando situaciones incómodas en las vías.